Hola mi gente, bienvenidos sean todos quienes habla Chris Cripto. En esta oportunidad les traigo un proyecto que tiene su bug de Telegram, donde podemos ganar la moneda de Tom, así como lo oyen, totalmente gratis, minando la moneda del juego. Como pueden ver se llama Goblet My Name, es un proyecto que acaba de salir hace unos días, así que están a tiempo de entrar y aprovecharlo al máximo. El link para que puedan entrar y probarlo se lo estaré dejando en la descripción del video. Como pueden ver ya nos encontramos dentro del bug, lo que hacemos es darle play para iniciar el juego. Esperemos que cargue. Este proyecto amigos pueden aprovecharlo al máximo. No tienen mucho tiempo de que salió. Ok, cuando estén iniciando por primera vez, te van a regalar 10.000 monedas, que te van a servir para comprar tu primera mina y poder mejorarla. Ahora bien, para poder ganar recompensas y poder intercambiarlo por Tom, tenemos que llegar al nivel 7. Del nivel 7 en adelante es que podemos ganar la moneda de plata, que podemos intercambiar por Tom. Y para que podamos llegar al nivel 7, tenemos que mejorar todos los niveles anteriores. Acá tenemos las herramientas para mejorar. Tenemos personal, tenemos mina, tenemos materiales y tenemos carretilla. Y esto nos sirve para poder mejorarlo por niveles. Es decir, con lo que vayas generando con la primera mina del nivel 1, puedes ir mejorando todas y cada una de estas cartas. Como pueden ver, yo tengo 72.000 monedas de bronce, que puedo utilizar para ir mejorando. Acá tenemos el sistema de referido, donde por invitar personas ganamos 3.000 monedas por cada uno de ellos. Es muy bueno. Acá tenemos la parte de expedición. En este apartado puedes utilizar tus monedas de bronce para enviar una expedición, donde podrás multiplicar tus monedas. Pero hay el riesgo de que la expedición cuando termine no te genere nada. Pero está muy bien porque puede generar mucho. Puede generar un por 5, un por 2, un por 3, hasta mucho más. Ahora vamos a mostrarle el sistema de intercambio. Nos vamos a donde dice otra y buscamos donde dice intercambio. Acá en el intercambio. Como puedes observar, por cada moneda de plata es 0,00002 de ton. Es decir, que un millón de moneda de plata viene siendo como 2 ton. Que son como 12 dólares. Ahora nos vamos a donde dice balance. Aquí en balance es donde podemos conectar nuestra billetera al juego para poder retirar nuestras ganancias. Para conectar simplemente le damos en conectar billetera. Esperemos que cargue un tantito. Le damos conectar. Esperemos que cargue y listo. Ya tenemos nuestra billetera vinculada al juego. Ahora solo nos queda trabajar en las minas, mejorarlas y subir de nivel 7 en adelante para poder recibir nuestras ganancias en la moneda de plata. Como pudieron ver, no es tan difícil amigos. Así que los invito a que lo aprovechen al máximo. Lo bueno de todo es que no es necesario que le estemos dando tac tac a la pantalla. Solamente damos en minar y automáticamente empieza a minar las monedas. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado y espero que lo aprovechen al máximo. No olviden suscribirse y entrar a nuestra comunidad de Telegram. Donde pronto estaremos sorteando algunos NFT y USDT para todos ustedes. Sin más que agregar, chao, chao.